Conectate con nosotros. Hola, 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 hola. ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Bienvenidos a otro capítulo de Puro Branding. Bienvenidos. Viernes 12 de julio, miércoles, 19.03, 15 grados. Qué frío que se vino, ¿eh? Aunque está más tranquilo que la semana que viene, ¿eh? Está más tranquilo que la semana que viene. La verdad que la semana pasada, perdón, mirá cómo arranqué ya, ¿no? ¿Sabés por qué estoy así? ¿Cómo arranqué medio, medio? Porque lo tengo a mi lado nuevamente al señor Martín de Estefano, que vuelve de su periplo allá por tierras brasileñas, donde fue a ver la final. Y donde me dicen, me lo vas a desmentir él si es así, me dicen que ha sentido el calor, que ha sentido el cariño, que ha sentido el amor del mundo brasileño. ¿Es así o no? No, ¿cómo te dirás, Cris? Bueno, buenas tardes a todos. No, tranquilo. Fuimos a disfrutar un fin de semana ahí en Rio de Janeiro, un poco de fútbol. La final de Brasil, un poquito pesados estaban los brasileros. Igual cuando te daban cuenta que eras argentino, pesaban con Messi y todo. Sí. Pero bueno, la verdad que muy bueno, muchas marcas, eso la verdad que es increíble. Brama muy fuerte. La cerveza, bueno, es la cerveza oficial de la Copa América, tenía los vasos. Yo fui a comprarme una cerveza para que me den el vaso y ¿sabés cuál me dieron? No, el de Chile. Compré dos cervezas, me dieron dos vasos de Chile. De pronto decían que me lo podían cambiar y me dijeron que no. Así que me dieron el de Chile. ¿Y cuánto te costó la cerveza? ¿La cerveza? ¿Cómo dicen eso? Sí, la verdad que la cerveza está, o sea, el total yo compré dos cervezas y dos hamburguesas, 50 reales. Que no es caro. 50 reales serían 500 pesos, más o menos. No es caro, no es caro, no es caro, no es caro. Y es lo que sale, acá en una cancha debe salir eso. Más o menos, sí. Si sos canchero, si sos de la cancha, tenés razón. Habla Martín, lo que dice Martín es verdad. Pensá que una hamburguesa te des ahí 150 pesos. Exacto. Y cubas en cerveza no venden directamente. Una coca te des ahí 100 pesos. Así que la verdad que no me pareció caro para hacer la final de la Copa América. ¿Ya conocías Río? Sí, había ido cuando era chico, tendría, no sé, 15, 16 años por ahí. Pero la verdad que es muy lindo. No hacía tanto calor, yo no me llegué nada de abrigo. Y la verdad que estaba... ¿No hacía calor? No, no, hacía 18 grados, ponele, y cerquita del mar estaba medio fresco. Estaba lindo, no vi mucho el sol, pero bueno, la verdad que estuvo lindo. ¿Te diste una vuelta por Lapa o no? No, no, me quedé en Río, fui un poco por Ipanema también. Yo paraba en Copacabana, caminé un poco y no mucho más que eso. ¿Te sigue? Sí, perdón. Te sigue, me sigue. No, estuvimos después en un desayuno con el Pupi Zanetti, que la verdad es muy interesante. Yo creo que los jugadores... Ah, cuéntame un poco. Más interesantes que podés tener una charla, porque bueno, como jugador salió campeón de todos, jugó en la selección, mucha experiencia, y ahora aparte es el vicepresidente del Inter. Así que fue una charla, hablamos mucho de la selección y también mucho sobre el management deportivo. Nos contaba las campañas que tenía el Inter. Una muy interesante, que te muestra cómo piensan en los hinchas y cómo buscan atraer al público. Vos vas a la cancha del Inter, dejás tu mail de contacto, y tu fecha de nacimiento y cuando es tu cumpleaños, te mandan un mail con la foto de la camiseta del Inter, con el número que cumplís años y tu nombre. Entonces, yo cumplo el 2 de marzo, el 2 de marzo me lleva un mail que dice 24 años, ponen que voy a cumplir el año que viene, y el nombre Martín, y te dice feliz cumpleaños. Qué loco, ¿no? Está hablando de Javier Zanetti, que es el vicepresidente, ¿no? Vicepresidente del Inter de Milán, uno de los equipos más fuertes de Italia y del mundo, ¿verdad? Está bien, no está pasando un buen momento, pero figuras como Lautaro Martínez, como Mauri Cardi... Claro, se va. Sí, se va. La verdad que me encantó, muy buena historia esa Martín. Sí, la verdad es muy interesante. Entonces hablaba, bueno, lo importante que son las redes sociales, cómo trata que el jugador, ponen lo que había pasado ese mismo día, como se llama Nicolás Otamendi, había subido un video que puso una pena que haya terminado así, escrito mal allá, lo puso como allá. Y entonces hablaba de lo importante que es para un jugador de fútbol que alguien le sepa manejar las redes. Y no, porque claro, el jugador no tiene tiempo, y la verdad que no piensa en eso, pero es importante la imagen que da el jugador. Bueno, a ver, me gustó la historia, ¿eh? Me gustó la historia de Gerardo, me va a poner un poquito de Roy William de nuevo, que le damos la bienvenida a Javier Fernández, ¿eh? Gerente de la sucursal de Buenos Aires de Fecovita, ¿eh? Gerardo, poneme un poquito, que le damos la bienvenida a Javier, ¿eh? Después le meteme un poquito de música de Roy William. Vale. ¡Gracias! 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 Y arrancamos, ¿eh? Volvemos de nuevo, son 19.08, volvemos acá en Puro Brand, en el capítulo 69 ya, ¿eh? Segunda temporada, 12 de julio, Martín, ¿cómo avanza el tiempo, eh? Sí, ¿qué vamos a hacer para el 70? No sé, vamos a preparar, algo vamos a preparar, ¿eh? Déjame saludar a Javier Fernández, ¿eh? Gerente de sucursal Buenos Aires de Fecovita, ¿cómo andas, Javier? ¿Todo bien? Bien, bien. Muévete, acomódate el micrófono, como quieras, ¿eh? ¿Todo tranquilo? Bien. Yo creo que Javier Fernández Martín es uno de los tipos que más sabe de vino, pero no estamos hablando del mundo de vino de las características, ¿eh? Estamos hablando del mundo de la producción, del mundo del vino en sí, que es fuera de la finca, ¿verdad? ¿Es así, Javier? Es así, es cierto, y 10 años hace que estamos acá en un mercado intenso como es Buenos Aires, tratando de llevar adelante el vino de los productores del vino argentino, ¿no? Que no es poca cosa. Javier Fernández, ¿sabés quién es Javier Fernández? Él fue el responsable de que varios de ustedes hayan venido al estudio a llevarse su cajita de toro selección, de acá que en el estudio hayamos sacado fotos con los integrantes del equipo, que yo haya recorrido los barrios golpeando puerta por puerta, exactamente, para que todos disfruten, para el laburante, ¿no? Para que disfrute su toro. Bueno, hoy lo tenemos acá que me va a contar a ver cómo nació esa idea, ¿no? Esa idea de poder armar esa movida tan de barrio y tan original de toro selección. Y el concepto, vos lo dijiste, ¿no? Es bien del laburante. Digo, hoy reconocemos el trabajador, el empleado, y la verdad que el laburante aplica a todos. Aplica al que va a la oficina, aplica al que se levanta a las 9 de la mañana para ir a levantar la cosecha, aplica a toda la gente, y es lo que necesitamos, ¿no? Nosotros hoy fuertemente en la organización estamos viendo el concepto integrados, crecemos todos, creo que es una forma de integrar a todas las personas y a todos los individuos en la bebida nacional, que es el vino, ¿no? Digo, volver a retomar esa identidad. Y además aprovechar el espacio que nos da este envase que es muy noble, que es el Bagging Box, que contiene 3 litros, digo, y realmente tiene una duración de 30 días y nos permite disfrutar de la bebida con las mismas características. ¿Pero se mantiene en los 30 días? Los 30 días mantiene las propiedades, digo, mantiene las características, que eso es importante, el vino en contacto con el aire, empieza a cambiar sus propiedades, bueno, lo que permite el Bagging Box es que durante 30 días se vaya contrayendo el envase plástico que tiene adentro. Y sabés que es una muy buena idea, no sé, ¿cuándo se implementó el Bagging Box? ¿Desde cuándo existe el Bagging Box? Mirá, este es un re-relanzamiento. La verdad que en varias oportunidades se intentó, nadie le dio la insistencia con la que le estamos dando nosotros, incluso, bueno, tenemos una planta fraccionadora apoyando este proyecto y que nos va a permitir, creo que si hacemos el esfuerzo necesario y logramos comunicar lo que es, mucha gente lo confunde con que es una cajita gigante. Y en realidad el Bagging Box es un concepto que en el mundo se utiliza para vinos de diferentes categorías. Yo hoy te traje, el que vos regalaste es un toro. Sí, dale vuelta, dale vuelta para que se vea para la cámara. Ah, bien, bien. Bueno, ahí va Martín, ahí va Martín, te lo acomoda. El Bagging Box es el toro selección, es el que sí, el que regalamos, el que sorteamos. Exactamente, pero podemos tranquilamente tener un canciller, podemos tener una estancia, podemos tener un cadabra, podemos tener muchas de nuestras marcas dentro de lo que es el concepto Bagging Box porque la calidad del vino es lo que llenas adentro, el líquido. Y la realidad es que vos lo has probado y lo has hecho probar, digo. Y ¿sabés lo que me encanta de esto? Que mirá lo que es, qué loco, ¿no? Cuando salís también de lo tradicional, ¿no? Uno cuando te dicen, ¿no? Tus viejos o algo, cuando haces la calle aprendés y recorres la calle aprendés. Vos sabés que ibas recorriendo los barrios, muchos vecinos, algunos amigos, gente que no conocía y que se prendía, y que decía, wow, tiene canillita. Qué loco, wow, y es el toro, y es el, en serio. Vos la bautizote con la canillita. La canillita, bueno, y así se enganchaba. Le pusiste el apodo, le pusiste el apodo, exactamente. La canillita, pero, sí, este es el toro que yo tomaba con mi viejo antes, era el toro del vino de la mesa, el que tomamos en la mesa, te decía. Sí, evolucionado, ¿no? Exactamente. La verdad que gracias a nuestros productores y al esfuerzo que han hecho, han ido evolucionando y hoy la calidad de nuestros vinos, digo, es intachable. Tenemos una excelente relación, como decimos nosotros, relación precio-calidad. Excelente. Y eso es lo que brindamos, digo, nosotros vendemos vino, no somos una mega organización que hoy está en el vino, mañana es un grupo accionario que se va a otro negocio. El negocio nuestro es vino, nacemos dentro de la viticultura, trabajamos fuertemente dentro de la industria, protegiendo sobre todo a las economías regionales y a los productores, que no es menor, digo, uno dice, bueno, por esta empresa es igual que las demás. No, tiene una identidad. Nosotros somos los productores del vino argentino. Exacto. Mirá vos lo que te dice Javier, está buena esta frase, está buena esta frase, la verdad, los productores del vino argentino. Y, pero, ¿cómo es para vos? Un tipo que supuestamente tiene que laburar de 9 a 17, de 9 a 18, ponele, pero estás con esta marca, estás con Canciller, estás con Toro, ¿con qué otras marcas más tenés bajo tu ala y cuánto tiempo te lleva el laburo? El grupo nuestro tiene varias marcas y lo que nos lleva, la verdad que a veces perdés el sentido de cuántas horas, cuándo arrancás, cuándo terminás. Hoy estás haciendo horas sextas. Hoy estamos haciendo. La verdad que esto de horas sextas es interesante desde el lado que es algo social, que es comunicar también esta gran obra que lleva adelante Fecovita hace años, digo, nosotros venimos hace muchos años, hubo gente antes que hizo todo lo necesario para que hoy estemos acá también, y a la cual hay que agradecerle, y va a haber gente seguramente que va a hacer mucho más y va a llevar a la empresa a otro lugar del que hoy estamos, que no es poca cosa, digo, la participación del mercado que hoy tenemos es interesante. rondando el 30% de share en volumen. Entonces, es una situación que te lleva a pensar y a replantear y decir, bueno, tan mal no estamos defendiendo a los productores y a la gente que nos provee de esta materia prima que es preciosa y deliciosa. La verdad que los amantes del vino, y en esto va más allá de qué vino, ¿no? ¿Cuál es el mejor vino? Siempre que te preguntan. Suele la gente en una reunión preguntar cuál es el mejor vino. Y la verdad, una vez un enólogo nuestro dijo, el mejor vino es el que más te guste, con hielo, sin hielo, frío, caliente, dulce, blanco, tinto, rosado. Digo, es una bebida que es para agradar, para que la disfrutes. Exacto. No para padecerla, digo. Muchas veces uno compra una variedad o compra un vino y dice, bueno, voy a gastar una buena moneda en un buen vino y no lo termina disfrutando. Pabellones muchas veces dice que el precio no es una caridad. No lo termina disfrutando. Y por ahí fuiste, elegiste uno que te convenció o que lo probaste en alguna degustación. Hay que abrirse a las degustaciones. Hay oportunidades en las degustaciones de probar varios vinos. Probar, ¿sí? No pasarnos con el alcohol. Claro. Probar varios vinos y llevarnos una sorpresa de que realmente la relación precio-calidad existe y hay gente que trabaja realmente para brindar un buen producto. Y que no te quepa duda, que no te quepa duda, que el mejor vino es el que probás y el que te gusta, por supuesto. Y te vuelvo a decir, haciendo la calle, y lo digo con orgullo porque lo viví en primera persona, qué bueno que es el toro, qué bueno que es recomendable. La gente lo disfrutó y sintió que es diferente tal vez al de antes. Te puede haber gustado o no el de antes, pero todo va evolucionando. Y la verdad que la gente ha tenido muy buena respuesta hacia el toro de selección y lo hemos visto en la calle. Acá no me lo contó nadie, ¿no? Así que supongo que el canciller debe ser igual, ¿no? El canciller es un vino que tiene mucha historia, ¿sí? Casi la misma historia que toro. Dentro de la organización, con el surgimiento de Estancia Mendoza, un poco el canciller quedó relegado y hoy está tomando cada vez más fuerza. Tiene mucha imagen en la tele. Tiene mucha imagen y al margen de eso el respaldo de los productos. Hoy se lo ve mucho con presencia en los puntos de venta, que eso es importante. Y sobre todo en la gente, ¿no? La recordación de marca que tiene la marca canciller en cuanto a que todos hacen alusión a la medallita que traía el vino. Exactamente. Y estamos hablando de generaciones atrás, pero a veces eso te enseña que a las generaciones atrás a veces está bueno conversar, escucharlas. Y te traen todas esas cosas que se perdieron y que podemos retomar, digo, que no son malas. Las que no son malas las podemos retomar y las que fueron malas hay que desecharlas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo ves, Martín? ¿Qué programa hoy, eh? Hoy lo podemos dejar solo. Está para conducir el programa entero, él, eh. La verdad, eh. Trabajás mucho, laburás a full, ¿sabés qué? Entonces vamos a empezar con las maldades, ¿te parece? Un ratito, ahí. Mirá, como laburas mucho, acá Colonia Express te va a regalar un voucher para que te hagas una escapada con tu mujer, si tenés ganas, a Colonia. Ahí en el ferry de Colonia Express para que te des una vuelta. Te contactamos y coordinás el día que quieras. Tenés una hija, ¿no? Dos nenas. Dos nenas. ¿Cuánto? Dos. Una de doce y una de tres. Bueno, la de doce capaz. Rasty te regala un Rasty sorpresa. Mirá lo que es esto para que puedas... Es un buen tipo, el topolín de antes que tenías una sorpresa. O este es un Rasty, es un muñequito para que puedas armar. ¿Sos de práctica de deporte o algo? Sí. ¿Qué hacemos? Sí, sí. Suelo hacer natación. Mirá. Y me gusta mucho el ciclismo. La bicicleta te permite ese espacio de tiempo aire que si lo lográs ubicar y darle continuidad, te liberás un poquito. Bueno, mirá, agua, cierra los padres, te va a estar regalando un mix, un popurrí de agua para que, bueno, después del entrenamiento puedas disfrutar. Aguas saborizadas, tenés acá, bueno, para resto y demás. Jugos del Valle, te va a estar regalando algunos juguitos para tus hijas. Bien, me voy a ir, me voy a ir cargado. Te vas completo del Valle, gracias a la familia. Dejo este precioso envase Bagging Box y me llevo... Gracias a Melina Zacani que nos da esos juguitos del Valle para que puedas disfrutar, la verdad que muy, muy bueno. ¿Quién no tomó alguno de esos también, no? Cuando me los ponía mi vieja en la lunchera para ir a... Con el afajorcito. Con el afajorcito. El que venía con el afajorcito. Para el recreo, me decía. Mirá vos, ¿eh? Exactamente. En las colonias. También. Exactamente. Todavía siguen dando, por algo están ahí, ¿no? Bueno, las aguas. Y después un nuevo auspiciante, una nueva empresa que nos sigue a partir de hoy, que le damos las gracias por la confianza, es Arnie Sport. Arnie Sport es, creo que la marca libre en lo que es geles para calmar los dolores musculares. O es que haces natación, bicicleta. Bien. Bueno, si te llega a doler un poquito, un poquito de crema en la rodilla, en la pierna, en la pierna, en el brazo. Es más, señores, explicá, que podías usarlo también antes. Se puede usar antes, para que te prevenga también. Es más, lo pueden usar los chicos, dijo, para los moretones, que como son naturales, empieza a calmar un poquito y a eliminar el moretón, el hematoma. Así que, bueno, Arnie Sport está regalando acá también un producto del laboratorio Madaus, para que tengas, ¿eh? Viene bárbaro sobre todo, ¿no? Que nosotros que tenemos 21, 22 años y empezamos a cumplir, digo, se empieza a sentir el ejercicio y el desgaste. Exacto, pará, y seguimos, pará, ya te damos todo junto. ¿Lees? ¿Sos de la lectura? Sí. ¿Tenés algún tiempo? Sí. Te admiro lo organizado que estás. La verdad que me trato de hacer tiempo. Hoy estoy tratando de hacer un uso práctico de lo que es audiolibro, que no es lo mismo, pero te permite, digo, utilizar esos espacios muertos como para seguir cultivando el conocimiento, ¿no? Digo, que es algo que nos olvidamos a veces, digo, no hay que dejar de cultivar nunca, de todos los temas. Exacto, exacto. Bueno, mirá, no está preparado esto. Mejor dicho, sí, estamos preparados, siempre tenemos estudiado a nuestro invitado, ¿no? Juan Carlos de Pablo se llama el autor Política Económica para Decidir en Tiempos Difíciles. Mirá, así que acá tenés un librito ahí. Vos sabés que... De Editorial Ateneo, gracias a Graciela que nos manda este libro, como nos viene mandando desde todo el año para que podamos disfrutar, ¿eh? Y que puedan leer acá los invitados. Te vamos a cruzar con todos después, ¿eh? Para que puedas charlar y reconectar. Después tenemos dos audios también ahí. Fujifilm te regala, ahora después en el entretiempo nos vamos a estar sacando una foto. Fujifilm te regala 10 impresiones. Cuando vino Víctor García Rosas, número uno de Fujifilm, dijo, le pregunté, es la Instax Mini 9, es la cámara de fotos, me dice, hoy prácticamente guardamos fotos en celulares, en computadoras y creo que el 90% de las fotos se pierden, no quedan guardadas y demás. Entonces mi idea es que inmortalices momentos. Así que vamos a inmortalizar este momento en el corte con una foto de Fujifilm y acá vas a tener 10 impresiones para que cuando tengas tiempo, bajes de tu celu, de tu compu, te imprimas 10 fotos para que tengas así de recuerdo con tu familia, ¿eh? Y ya que estabas, mirá, para tus hijas, mirá, para tus hijas, todos juntos, Martínez, te hago fácil, ¿eh? No, sí. Ice Cream te regala para que vayas a comprar un heladito, a tomar un helado, no, a comprar no, para que vayas a retirar algunos helados con tu mujer, para que puedas disfrutar de todas las variedades de Scream, otra de las empresas que se suma a Puro Branding, gracias a Daniel Frascarelli por acompañarnos, ¿eh? ¿Golf? Mirá, cuenta pendiente, pero está ahí, ¿eh? Está latente. Luis Friedel es uno de los cracks en el mundo del golf, es especialista en clases y él me dijo, seguramente todas las empresas que vos tenés te regalan invitaciones, te regalan para que vayas, para que juegues, practiques, bueno, yo te regalo algo para que el invitado se tiente con el golf, si tiene pensado, está ideal para que arranque, y si no, es para que lo pruebe. Clases de golf gratis en Costa Salguero, si te podés escapar, Luis Friedel, para que puedas arrancar un poquito ahí de golf, ¿eh? Yo no sé cómo lo estudiaron, pero en general, digo, todos los obsequios que he recibido tienen alguna correlación, ¿no? Y todo te intenta demostrar algo positivo. El libro de política, digo, en este momento, ¿no? Y en este país, y sobre todo en mi persona, digo, la primera carrera que elijo, que lastimosamente no termino cuando salgo del secundario, es Ciencias Políticas. Mirá vos, qué bárbaro. Dentro de lo que es el análisis y el estudio de la política, ¿no? El apasionado por el conocimiento y por descubrir las distintas sociedades, así que ya agradece. ¿Y sabés qué? Y lo que quedó todavía, en el segundo tiempo, Café Cabrales, ¿eh? Te va a regalar un kit de Cabrales, café... Bueno, ahí tenés un cafecito, ahora te hacemos otro porque se debe haber enfriado. Cabrales, que nos acompaña también, te va a dar ahí unos productos para que puedas disfrutar en tu casa. ¿El café es para reuniones, para todo el día? ¿Para qué es el café para vos? Para mí, café es para el momento justo. Digo, no lo ubico en un tiempo o espacio, pero surge de... ¿Tomamos un café? Exactamente. Ahí arranca. Nos hemos reunido varias veces con Javi. Sí, tomamos un café. ¿Y con quién tomarías un café? Mirá, ¿con ustedes tomarías un café? Mirá. ¿Tomaría un café con algún personaje que tenga algo interesante para contar? Viste que dicen que la mejor charla es la que se da entre que te lo sirven, sale el humito y vas el primer solo. Oh, exactamente. Es un crack. Sí, la verdad. Pero de verdad, digo, y todas estas cosas salen, digo, uno o puede salir de inventado. Yo me frecuento mucho con gente que tiene algo que decir y algo que enseñar. Y en eso subí una esponja, de absorber. Y digo, y es interesante porque después lo llevas a la práctica y lo empezás a vivenciar y decís, la verdad que sí. Guau. La mejor charla es entre que te sirven, sale el humito y tomás el primer solo. Exactamente. Porque después ya empezás a saltar. Sí. Bueno, sigo con... No quería olvidarme que en Alto Avellaneda Shopping Mall, ¿no? Colonia Express te está ofreciendo un 2x1 en viajes a Colonia. Así que si andás por Avellaneda, andás en el shopping, hasta el domingo. Hasta el 14. Hasta el 14 tenés la posibilidad de tener un 2x1 para viajar a Colonia. Bueno, acá Javi se va a llevar uno, cortesía, gentileza de Sebastián Planas, presidente de Colonia Express. ¿Te parece? Bien. ¿Cómo se lleva Canciller? ¿Cómo se lleva Estancia Mendoza? ¿Toro Selección? ¿Cómo se llevan los vinos que manejás con las redes sociales, con los Millenian? Bien, bien. Incluso tenemos algunos productos que apuntan directamente, como el Cadabra, ¿no? El Cadabra, que es un vino que tiene una aplicación mobile, que permite interactuar. Incluso le decimos nosotros, el vino que habla, ¿no? Pones el celular y te empiezas a hablar. Ah, tenía una aplicación. Exactamente, tiene una aplicación y hemos interactuado con concursos. Pero sobre todo, mantener esto de que cuando quieras apelas a la aplicación y el vino te cuenta algo, te habla del producto, de la variedad que estás tomando, con qué compartirla. Hay que entrar. A ver, situación dificultosa, ¿no? No, imposible. Los cambios generacionales que se van dando, ¿no? Y cómo la industria va cambiando en cuanto al consumo. Tenemos una industria que llevó a pisar los 120 litros per cápita y hoy está por abajo los 20, ¿no? ¡Wow! Entonces, es una situación que igual se da a nivel internacional también, ¿no? Esta batalla entre productos con un alto valor agregado, un proceso productivo atrás que es interesante y mucho riesgo y productos industrializados que, bueno, rápidamente pueden ponerse competitivos, ¿no? Afuera, yo he estado, tengo familia que es productora de vino, incluso en Galicia, en España. Yo soy hijo de españoles. Mis padres eran españoles los dos. Y cuentan esto de que cada vez más se les resulta dificultoso competir con los productos industrializados. Si bien el Estado pone algunas regulaciones para entender que el productor hay que protegerlo, pero cada vez cuesta más porque el que decide hoy es el consumidor, ¿crees? Claro, claro. Digo, ya elija el auto que quiera. Siempre que sea negro se acabó. Eso quedó en la marca del óvalo que allá en el tiempo. Hoy el consumidor elige, voy a consumir bag in box y van a tener que todos salir a producir bag in box. Exactamente. Entonces, ahí está preparado. Me parece una buena idea el relanzamiento del bag in box porque las cervezas han crecido bastante. Con el tema de las artesanales, las cervezas tiradas y demás, las bebidas espirituosas también han tenido un boom tremendo. Y, bueno, imagínate, las sidras se han tenido que reinventar también con las sidras premium que son consumo todo el año. Y por eso te digo... Y hoy hasta la yerba tiene esa reinvención de premium y he escuchado por ahí también, que ustedes también, el agua, ¿no? Y el sommelier de agua y todo es como que está pensando en cómo seduzco al consumidor. Fíjate que todo es cómo lo seduzco y qué le doy para que pruebe algo distinto y lo elija y quiera llevarlo adelante, ¿no? Bien. Mirá vos, ¿no, Martín? Decime, ¿cuántas preguntas tenías? Ahí tenías un montón de preguntas para... 26. Sí, ojo, es la difícil espacio, ¿eh? Digo, con el 4 apruebo. Tranquilo que este es un programa donde no hablamos de economía, no hablamos de política, hablamos de marcas. Y, bueno, ya estás hablando bastante de las marcas. Pero, bueno, Martín, a ver, ¿qué tenías? No, justamente a mí lo que más me llama la atención es cómo convive el vino con la tecnología. Vos lo nombraste con Cadabra, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo querés que se llevan o cómo se tendrían que llevar? Mirá, se tienen que llevar en cuanto y en tanto los habitués o el segmento que está hoy más ligado a la tecnología, participe al vino, ¿no? Y eso lo tenemos que generar y también darles el lugar a desmitificar un poco de esto que hablábamos recién. Digo, ¿cuál es mejor, cuál es peor? La verdad, el que más te guste en el momento que te guste. Y la practicidad, ¿no? Con los DEI, los dilema DEI, hemos hecho algunas pruebas con tapa rosca, ¿no? Que uno dice, no, pero el corcho y la realidad vuelve a ser lo mismo. Digo, el consumo instantáneo y posibilitar al consumidor decir, bueno, lo compro, lo abro, no tengo que llevarme un destapador, digo, y lo consumo. Más práctico. Y lo consumo. La bebida es la misma, es vino. Sí. Y bueno, tiene otro tiempo de resguardo, ¿no? Obviamente, pero es para consumir, digo, el consumo instantáneo. Incluso algunos han hecho el desarrollo de vino en lata, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cosa? No tuvo mucho éxito. El consumidor decide, Cris. Es así. Acá estamos teniendo una lección de vinos, una lección del mundo de los vinos. La verdad que... ¿Es prueba y error o...? Tenemos que seguir reinventándonos como industria, digo, si no quedamos en el camino, digo. Y en eso se está trabajando. Ahora, no hay que olvidar, digo, todo el esfuerzo y todo el trabajo y todo lo que llevó al vino a donde está y la gente que tiene la experiencia, digo, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Escuchar a la gente que tiene años y que la gente que tiene años también sepa flexibilizar algunas cuestiones para la gente que viene, ¿no? Decir, bueno, la verdad que esto era así, así, así. Ahora puede ser así, pero también puede ser así. ¿No? Es un poco comunicarse. Saber comunicarse. Que es lo que nos cuesta hoy en general, digo, ¿no? Sí, lo ves en la sociedad. En la sociedad. Nos cuesta comunicarnos, digo. Hoy... Y comunicarnos de todo tipo. Nos comunicamos a través de la expresión, a través de la actitud, a través de la postura, a través del lenguaje. En cualquier momento nos cruzamos y depende de cómo nos crucemos, si nos chocamos en el ascensor, depende de cómo estés vos o yo, vos me mirés mal, yo te mire mal y empecemos un intercambio de palabras y tal vez terminemos en algo que podría haber sido distinto. De saludarnos, reírnos, decir, che, nos chocamos el hombro. Bueno, ¿cómo andás? ¿Llamás bien? Uh, bueno, que tengas un buen día. Sí, o mismo andás. Es verdad que eso genera positivismo, digo, que nos falta mucho acá. ¿Quién no te cruza y te dice, cómo te va? No, la verdad que mal, y yo también, y nos abrazamos los dos. Y hoy, hasta el que le va bien, le da miedo decir que le va bien, porque te miran mal, ¿viste? Exacto, es verdad. Tendría que ser contagio. ¿Y qué haces para que andes bien? ¿Qué haces? La pregunta que te dicen, es verdad. ¿Qué haces? Es verdad. Como todo, el laburante. Exacto, el laburante, el laburante. Exactamente, Javier Fernández, gerente de sucursal de Fecovita. Tal vez no te suene Fecovita, pero porque los que estamos en el mundo del negocio sabemos que es Fecovita, pero si vos no estás al tanto, es una cooperativa, ¿verdad? Fecovita es una federación de cooperativas. Fecovita, que tiene marcas como Toro, ahora Toro Selección, ¿cambias de nuevo el packaging, la imagen y vuelve a ser el Toro de antes? Vuelve a ser el Toro. Vuelve a ser el Toro clásico. ¿Cuántos Toro Selección hicieron? En la partida. Lanzaron en la partida. Mirá, la verdad que cuando lo lanzamos por primera vez, realmente superó la expectativa y tuvimos que volver a fraccionar. El número exacto te lo termino de decir porque terminó la Copa América, volvimos a fraccionar, volvimos a vender. La verdad que fue un éxito. Digo, incluso varios colegas de otras provincias, porque nosotros tenemos comercialización en todas las provincias y hay un gerente en cada una de las regiones, se han quedado sin cupo para vender, digo, pero la demanda... ¿Y la Selección ayudó en eso? Yo creo que la marca, como Toro, digo, y había un jugador, ¿no?, que lo apodaron el Toro, que jugó bien, que jugó bien, no soy de... Y te mandé la tapa de Olé, ¿te acordás? No soy de Club Celeste y Blanco, pero jugó bien. La tapa de Olé, después del gol de Lautaro a Venezuela, salió Vino Toro, salió... Exactamente. Y mirá que no apodamos nada, ¿eh? No, por eso. Salió Redondo. Creo que ni ellos sabían que teníamos el Toro Selección. Si lo sabían, creo que Andrés lo llamaban, pero bueno. Javier Fernández, gerente de sucursales. Mañana nos vamos a Jarroca. Yo me voy a Jarrocafe mañana con mi familia. ¿Por qué? Contalo, Matilde. ¿Por qué? No, contalo vos. Porque mañana inauguró el Kid Club. El Kid Club Jarrocafe es un espacio para chicos donde, bueno, yo voy a poder almorzar tranquila con mi mujer y los chicos van a poder disfrutar tocando guitarra, obviamente, Jarrocafe, tocar alguna... Y hay una música. Exactamente música, algunos jueguitos y demás. Así que que para los que tengan ganas de ir, es domingos y... Sábados, domingos y feriados de 12 a 16 horas y durante las vacaciones de invierno es de 15 a 18. Así que podrán dibujar, tocan instrumentos musicales, van a estar con animadoras. La verdad que una muy buena movida de Adriana de Ángeles, gerante general que nos acompaña también hace tiempo acá. Sí, muy importante, para que puedas comer tranquilo. Vos siempre decías lo mismo que decías con mostaza, que te salvaba, que tengas juguetes. Bueno, así que mañana, Verónica, hijas, al Jarrocafe. ¿Listo? Bueno, que lo disfrutes. Gerardo, cortamos acá, volvemos en dos minutos. ¿Te parece? Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 12.215-12571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Pero podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Labaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Ortubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A. Consenso Federal. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Por qué cada día pagamos más si funcionan cada vez peor? ¿Sabías que tienen ganancias millonarias por día? Así no podemos vivir. Hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores. Los servicios públicos no pueden ser un negocio, son un derecho. En Provincia de Buenos Aires, Marcelo Roldán, diputado, quinta sección. Lista 505, frente de Izquierda Unidad. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Soy profesor de la UBA. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503, Celeste y Blanca 2. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Todos los miércoles, late is night. Venid con dos o más amigas a nuestros locales. Y Almacén les da un 20% off. Actitud Amigas, Actitud Almacén. Juran estar conectados por siempre. ¿Realmente conectados? Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Bebé con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años. Escapada de fin de semana. Vacaciones en familia. Vacaciones con amigos. O simplemente disfrutar. Tenemos distintos motivos para viajar. Nos une no tener que pagar de más. Descubrí la otra forma de viajar. Descubrí Colonia Express. ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales, empresa líder en importación de café de alta calidad, lanzó sus nuevas cápsulas ExpressArte. 100% compatibles con un exquisito café expreso. Hay cuatro variedades. De matina, para comenzar el día. De chizo, para cada momento. Pasionato, para terminar el día. Y de cafeinato, con bajo contenido de cafeína. Próximamente encontrarás una novedad para vos. Se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta. Cabrales, dedicados al café. Promote, empresa de merchandising y regalos. Nuestro diferencial es el desarrollo de productos a medida para cada cliente. Creando e innovando a la hora de hacer regalos o materiales promocionales. Visitar www.promote.com.ar Mail a info.promote.com.ar O nuestras oficinas en Munro, en el 11-32-20-71-33 Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? 19-37, pasó volando el programa, Javier, ¿eh? ¿Y cómo te sentís, cómodo? Bien, excelente. Bueno, esa era la idea, ¿eh? Como en casa. Ahora vamos a invitar a una persona que conozco bastante, ¿eh? Una... Florencia Frasglitz se llama. Ella es la jefa de comunicación externa de la caja. Una mujer que conozco ya el año pasado en eventos. Muy macanuda. La verdad que espero que la caja nunca la pierda ella, ¿eh? Porque si no va a ser una baja muy sensible para el equipo de la caja, ¿eh? ¿Me equivoco o no, Flor? Hola, Cris. ¿Cómo estás tanto tiempo? La verdad, ¿eh? La verdad, ¿eh? Un montón que no nos vemos. ¿Qué decís? ¿Tengo razón o no? Que nunca te pierda la caja porque va a ser una baja muy sensible, ¿eh? Sí, totalmente. Ahora se lo voy a comunicar a mi jefe, que lo tenga en cuenta. Venía escuchando el programa muy interesante. Te digo que tomé nota de varios, varias tips. Y ahora que me decís que lo venís escuchando, decime, no me acuerdo porque te voy a preguntar, ¿qué relación tenés vos con el vino? Y en el caso de que no consumas, a ver qué relación tiene tu familia con el vino, ¿no? A mí me encanta. Para mí el vino es un momento. Es algo que, bueno, yo no lo consumo habitualmente. O sea, consumo en un evento, en algún momento, y lo disfruto mucho, o sea, en ese momento. Me gusta tomarlo tranquila. Es como compartir. Generalmente no tomo sola. Siempre estoy con amigos o con familia. Y es un momento para compartir. Y la verdad que me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Qué tal, Florencia, no? Javier habla de Fecovita. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Mirá, la verdad que es un orgullo escucharte, sobre todo porque pone contento a todo el que trabaja en la empresa, que somos productores del vino argentino. No es que solamente es una botella de vino. ¿Y qué variedad tomás? ¿Qué vino es el que te gusta? ¿Tinto, blanco, rosado, dulce? Digamos, a mí me gusta el Malbec, el rosado, pero me parece que lo importante siempre es tomar con la medida justa, siempre trabajando, ¿no? Desde la prevención, desde el sentirse bien. Me parece que ahí está la clave. Ahí puedo disfrutar cualquier variedad de vino. Siempre que uno lo tome, ¿no? Que uno sepa que no va a manejar, que tiene que tomar lo justo como para disfrutarlo. Me parece que ahí está la clave en el disfrute. No en el vino, sino, bueno, saber en qué momento tomar, cuánto hay que tomar. Creo que pasa más por eso. La variedad puede ser cualquiera. ¿Sabés qué, Flor? Te iba a poner en contacto con Javier. Yo no sé por qué, Presidento, pero si a Javier le decimos que te arme alguna mini degustación en la caja, ahí para los empleados, en un momento que estén fuera de trabajo, relajados y demás, y degustan las variedades que tiene Fecovita. ¿Te parece? Por supuesto. Siempre estamos... Es un grupo humano muy lindo, el de la caja, y siempre nos gusta compartir momentos en equipo. Así que, bueno, ¿por qué no? Siempre hay alguna excusa, algún proyecto para festejar y cosas que vemos trabajadas en equipo. Así que seguro que vamos a encontrar la excusa. Bárbaro. Igual te digo que ya con lo poco que escuché, tengo el producto perfecto para vos. Digo, me dijiste, rosado, Malbec. Tenemos un dilema rosado con fondo de Malbec. Así que imaginate, es el combo perfecto. El combo perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, quedan cruzados entonces. Martín se encarga de cruzarlos a los dos, charlan y coordinan ahí en tu oficina para que puedan charlar y puedan ver qué pueden hacer. Por supuesto. Siempre estamos... Organizamos un montón de eventos, así que a lo largo del año, así que por supuesto que nos vamos a estar reuniendo en breve. Y un vino también para vivir las semifinales y finales de la Liga Femenina de Básqueto, ¿no? Sí, sí. Venimos de lo que fue la final de la Liga Masculina, que fue intensa, emocionante, siete partidos, muy peleado. Se vivió, bueno, en San Lorenzo lo que se vivió fue tremendo. Había un... Bueno, estaba lleno el estadio, por supuesto, como viene en todos los partidos, pero una emoción y una pasión tremenda. Y la verdad que estamos recontra orgullosos ahora de poder acompañar a la Liga Femenina. Nosotros, para nosotros estamos muy comprometidos con, digamos, con todo lo que es la diversidad. Entonces dijimos, ¿cómo nos vamos a estar acompañando a la Liga Femenina? Y este año, bueno, fuimos por más y los incluimos. Y la verdad que estamos recontra orgullosos de todos los equipos, cómo vienen entrenando, cómo vienen trabajando. Y la verdad que estamos felices de ser sponsors también de ellas. ¿Y cómo fue el primer año, el balance, el primer año acompañando a la Liga Femenina? La verdad es que estamos felices. Ahora lo pensamos, hicimos, ¿cómo no lo hicimos antes? Pero no importa. Lo importante es que hoy lo estamos haciendo. La verdad que la diversidad es parte de nuestro ADN como compañía. Y me parece que no solo esto hay que decirlo, sino hay que hacerlo. Entonces tenemos que apoyar tanto a la Liga de Básqueto Masculina como la Liga Básqueto Femenina. Y bueno, son la verdad que modelos, ejemplos de vida. Muchas hacen un montón de sacrificios por estar jugando y hacen mucho esfuerzo y lo toman con mucha seriedad y profesionalismo. Así que cómo no vamos a estar orgullosos de eso. Así que bueno, hoy se juega un partido, mañana es la final. Ya estamos ahí en la recta final. Así que palpitando la final y vamos a estar mañana en obras entregando la copa al equipo ganador. Pero la verdad que son todos equipos muy buenos que hicieron un gran trabajo, así que orgullosos de todos ellas. ¿Y este acuerdo por cuánto tiempo dura? Nosotros tenemos el acuerdo todo el año y bueno, y la verdad que estamos contentos con acompañarnos durante todo el año. Nosotros antes teníamos acuerdos solo en la fase finales de la Liga, que eran los play-offs y bueno, y la parte de las finales. Y ahora la verdad que fuimos por más y estamos acompañando a la Liga masculina y femenina durante, bueno, todo el año. Así que estamos felices con eso. Flor, bueno, completita la nota, ¿eh? Hablamos de básquet, hablamos de las mujeres y hablamos de vinos también. Y te va a llegar seguramente un vino. De todo. Espero que me inviten la próxima vez al estudio. Por supuesto. Ya Martín está anotando. Te escriben lunes y coordinamos a ver qué viernes tenés libre para que te vengas. ¿Te parece? Bueno, dale, encantada. Siempre es un encanto hablar con vos. La verdad que se la pasa bien. Así que contá conmigo. Dale, Flor. Te mando un saludo acá, Martín. Saludo grande, Flor. Y como te dije, te cruzamos. Un saludo grande. Nos estamos hablando. Dale, te cruzamos. Si te hacen llegar el vino, charlan y ven a ver qué pueden hacer juntos, ¿eh? Te mando un beso, un fin de semana y éxitos, ¿eh? Éxitos. Dale, un beso. Gracias, un beso. Florencia Frasclis, jefa de comunicaciones externas de la caja, ¿eh? Mirá, el vino es el vino. El vino une. El vino nos une, digo, salió en algún momento de parte del instituto como mensaje. Y es una realidad, digo, es para compartir. Es impresionante cómo, si no tomás vino, tenés un amigo que toma vino o tomás alguien que tomás. Y si no tomás, formás parte de esa mesa y no hay chance de que no estés en esa mesa. Totalmente. Porque estás compartiendo y estás viviendo momentos. Y a menos que haya esa gente que no te toma nada de alcohol, está esa persona como Florencia, que yo la conozco, que te acompaña. Te toma un poquito, te acompaña. Y obviamente, como decís, toma el que le gusta, que seguro que le vas a mandar, la verdad que es un lujo. Bien, bien. La verdad que me quedo sin palabras. Martín, ayúdame porque estoy sin tu ruido. No, yo hablando del tema de las mujeres y el desarrollo del deporte, vos como responsable de una marca, ¿crees que es importante el apoyo de las marcas para lograr un desarrollo mayor del deporte femenino y lograr achicar un poco la brecha? Lo hablo en el deporte como en otros ámbitos también, no necesariamente en el deporte. En general, digo, la integración es buena. Y este mensaje que mencioné en algún momento de este hermoso acontecimiento que tenemos acá, de venir a la radio, integrados crecemos todos. Y en eso es apoyar también esta identidad y esta idea de por qué no hoy me toca ser jefe a mí y mañana le toque ser jefe a una mujer y yo tener que responder. Y poder llevar adelante un trabajo con armonía y respetándose, sobre todo. Hay que, tenemos habilidades y hay que compartirlas, hay que explotarlas y llevar adelante, bueno, todo tipo de actividades. El deporte es algo que, a mi entender, cada vez va a tomar más lugar la mujer y en algún momento nos va a sorprender, ojo. Impresionante. Sí. Javi, te mando, acá te damos la foto de Fujifilm, la que sacamos para que te llegue de recuerdo. Te vamos a cruzar con él para que tengas. Y vamos por las dos sorpresas que quedan, Martín, ¿te parece? Así ya terminamos y seguimos hablando con, ponemos los auriculares, Javi, a ver qué viene primero. Dale, va. Buenas tardes, mi nombre es Mariano Backman, soy responsable de Q-Uso Restaurante. Para este fin de semana, bastante fresco, te vamos a recomendar que pruebes nuestra nueva sopa de brócoli con crema de ajo asado. Un espectáculo. Y aprovechamos para invitar, para que conozca nuestros platos a Javier Fernández de Buenos Aires, Vino Toro. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Gracias. Javier, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo Gastambi, de la empresa Promote, de regalos empresariales y merchandising. Quería saber, ver si nos podíamos juntar la semana que viene y acercarte un regalo, ya que tenemos una línea muy amplia, todo lo que tiene que ver con bodegas y vinos. Y poder charlar, a ver qué cosas podemos hacer en conjunto, ya que también soy cofundador de Expo PYME y Congreso PYME. Ya estamos planificando exposiciones para Santa Fe el año que viene, este año y Buenos Aires para el 2020. Así que, bueno, suerte con los chicos y avísame, coordinamos para juntarnos la semana próxima, si podés o la otra. Un abrazo. Mirá que viene, no lo había escuchado este audio. Muy bien, Macanudo. Marcelo Gastambide es el presidente de Promote y el cofundador y organizador de Expo PYME y Congreso PYME. Bien, ¿no? Y qué importante y qué relación, ¿no? Productores del vino argentino y Expo PYME, las PYMEs y, bueno, seguir apoyando eso, ¿no? Ojalá te puedas juntar. Creo que WeWork, donde están ustedes, es una linda ubicación, así que pueden coordinar y ojalá, ojalá porque es muy activo él, igual que ustedes. Y, bueno, quién te dice, capaz pueden hacer juntos, capaz, quién te dice, capaz Promote va a poder regalar los vinos de ustedes, ¿eh? Así que... Tranquilamente. Ojo, que uso el restaurante, como te dije, Mariano Ackman te invita, te invita para que puedas estar, ir a comer acá en Retiro, queda... Acá cerquita. San Martín 1153, ¿eh? Así que que, si tenés ganas, andás en una reunión por ahí cerca, te vas a comer por ahí. Los horarios son los viernes de 12 a 16 y de 19 a 23.30, sábados de 12 a 16 y 19 a 23. Si querés reservar por teléfono, 4311-7652, ¿eh? Así que, ahí tenés, no tenemos más. Gracias. Yo para mí daría más, pero basta. Cabrales, ahora le voy a pasar lo de Cabrales también para que tenga. A ver, ¿por qué seguís la... ¿por qué no te rajaron todavía de Fecovita? ¡Uf! ¿Por qué no te rajaron? Porque estás hace años ahí, ¿eh? Estás hace años. La bronda difícil tenía que llegar en un momento. La realidad, y es interesante, ¿no? Soy un sobreviviente, ¿no? De todo esto, pero con alegría. Y hay que decirlo, uno a veces no lo cuenta. Es desafiante, el mercado de Buenos Aires es muy desafiante. Imposible no hay nada, no existe el imposible, ¿no? Hace poco leían esto de leer, el hombre este, que no recuerdo el nombre, que cruzó el mar en una balsa y que nadie le creía. Y la cruzó para realmente mostrar que el hombre cuando se propone algo logra lo imposible. Entonces, no hay imposible. Buenos Aires es el gran desafío de la empresa, ¿no? De la organización. Y es el gran desafío de los productores. Yo creo que el que coloque ese estandarte o lleve adelante esa bandera va a tener un doble, triple mérito en cuanto al desarrollo de la industria. La empresa es líder en el mercado nacional, pero realmente el mercado de Buenos Aires es el que nos cuesta a todos, ¿no? Es como Buenos Aires no duerme, ¿no? Hay que estar activo todo el tiempo y todos queremos estar. Todos queremos estar para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. La verdad que un viajecito cada tanto al interior, afuera, la paz, la tranquilidad, te devuelve la vida. Exactamente. ¿Cómo es vender en Buenos Aires? Porque hoy hay gran cantidad de restaurantes, gran cantidad de retail, gran cantidad de minimercados, supermercados, almacenes de barrio, y parece que está todo ocupado. Pero, ¿hay espacio para uno más? ¿Cómo instruizas a tus vendedores para que vayan y golpeen la puerta? Y si te dicen, no, tengo cubierta de vinos, puedan llegar y puedan decir, bueno, van a darme... ¿Cómo es vender en Buenos Aires? Creo que para todos los productos se presenta de forma similar, salvo algunos productos que se presentan como varias alternativas dentro de una misma empresa. Pero bueno, la industria vitivinícola y sobre todo lo que es vinos, basta compararte delante de una góndola y ver las paredes y paredes de productos y variedades que hay para decir, wow, cómo elijo, qué elijo, y la chance realmente cuando frente a un consumidor es una o dos por ocasión. Digo, porque la verdad que cuando te vas a juntar no llevas seis variedades de vino. No, llevas una. O dos. Llevas el tinto, el blanco, y si alguno quiere tomar algún espumoso, digo, llevas alguna variante. Qué rico que es la edición Guare, el Pinot Noir de Están Cemento. El Pinot Noir. Qué rico que es ese. Con la gente del rugby. Ahí estaba la relación, hablábamos recién, con el deporte. Digo, hoy ligado al deporte en conjunto, pero dentro del rugby cada vez se está desarrollando más el rugby femenino, ¿no? También. Y resulta interesante, digo, estamos acostumbrados a ver el rugby masculino, pero el rugby femenino resulta interesante, digo, cómo llevan adelante el deporte, y con la garra, y bueno, son cosas que empiezan a surgir y que hay que naturalizarlas y llevarlas adelante, apoyarlas, ¿no? Apoyarlas. Oh, wow, 52, cómo pasó el programa. Bueno, impresionante. Ahí, abrite una de tus aguas si querés ahí, que son tuyas ya, ¿eh? Así que, wow, aprovecho que está Javi para decirte que ayer se presentó oficialmente en Newman el nuevo Reserva Malbec de Estancia Mendoza. Malbec y Cavernés Aviñón en Newman, donde, bueno, presentaron los nuevos varitales también, que creo que van a explotarse ahora, ¿no? Ya salieron a la venta. Sí, es el vino oficial de la UAR. El vino oficial de la UAR. Celebrando los 120 años de Estancia Mendoza y los 6 junto a los Pumas. Bueno, Estancia Mendoza sacó esta edición especial que, la verdad, está muy, pero muy bueno, lo probamos ayer. La verdad que muy, muy bueno también, ¿eh? La verdad, bueno, vinos de calidad tiene Fecovita. Mirá, hoy me sorprendió saliendo de la oficina, viniendo para acá, me cruzo en el ascensor con alguien que justamente llega a una caja a la oficina y me dice, ¿es el vino de ustedes? Sí, uy, ayer mi hermano me regaló uno que lo trajo. Ah, sí, ¿de dónde es tu hermano? No, mi hermano trabaja en la UAR. O sea que ya empezamos a difundir el vino dentro del rugby y dentro del deporte argentino, ¿no? Te vas a tener que venir otro día también, ¿eh? Nos quedamos cortos. Nos faltó la degustación que la vamos a hacer. Un día la vamos a hacer. Vamos a hacer una linda degustación. Invitamos a otros participantes que no tengan nada que ver con el vino, pero que puedan disfrutar y apreciarlo desde otro punto de vista. Florencia, por ejemplo. Y otros bien, nos sentamos acá, hacemos la degustación con tu sommelier, que son una maravilla también, ¿eh? Tal cual. Así que acá te imaginás, la vamos a pasar de maravilla, ¿no? Obvio. Nos estamos yendo. Dejame saludar a Laura Weisben, directora comercial de Giro Didáctico, que la tengo que felicitar porque inauguraron dos locales más, en Pilar, en el kilómetro 40, y en San Miguel, cerca de mi casa. Por tu casa, diga así. Sí, la verdad, en San Miguel, ¿eh? También me dijo que se adhirieron al plan Ahora 12, con 3 y 6 cuotas sin intereses en los locales físicos y en las tiendas online. Y otra de las grandes novedades es que Giro Didáctico, para esta etapa del año, a partir del 22 de julio, van a empezar un proceso de integración entre todas las franquicias para que los clientes de compra online puedan retirar sus compras por los locales más cercanos. Así que eso está bueno, ¿eh? Si vos vivís en Capital, compraste en San Miguel, bueno, lo vas a poder ir a buscar en Capital. Así que, gracias a la gente de Adidas, que ayer me invitó a la presentación de la camiseta oficial de River, haciendo honor a la de 1982, la primera. Yo soy hincha, ¿eh? Yo estaba muy delicitante. Si hay una, no me enojo. Bueno, el museo, ¿lo conocés de River? Sí. Bueno, te podemos conseguir un par más de entradas. Tenías que decirme que no. Bueno, que nos invitó, felicitaciones a la gente de River y a Car One, que hoy se hizo oficial la presentación de las dos nuevas máquinas de Mitsubishi. El grupo Car One se hace cargo de la marca Mitsubishi y relanza la L200, que es la pickup, la grosa de la marca, y la Outlander, que es la sub, que la verdad que tiene 7 asientos esa. El baúl se convierte en asiento. Impresionante. En los asientos. Así que que... Cuando tengas un par de hijos más o hijas. No, por ahora no. Así que que la L200 va a estar aproximadamente entre 45.000 y 46.900 dólares. Y la Outlander está por los 48.000. Así que que... Perdón, por los 49.000. Así que es carito, pero para el que quiere lujo y quiere un buen andar. Bueno, gracias a la gente, a Moira Dillon de la agencia y a Car One por invitarme y ser parte de esta presentación de los nuevos Mitsubishi. La verdad que felicitaciones. Se acaba el programa. ¿Qué no te pregunté y querés decir en estos 30 segundos? La verdad, agradecerles. Agradecerles es muy cómodo. Y más allá de lo que la pregunta siempre es la que falta o la palabra es la que falta, orgulloso de venir a este programa y difundir esta obra que lleva años y que va a perdurar por muchos años más, si Dios quiere. Y seguimos con este esfuerzo que hacen cada día las personas que trabajan dentro de Fecovita y fuera de Fecovita y este sistema que... Que la verdad que cuando entré me resultó extraño y hoy te apasiona y te cuesta dejarlo, ¿no? Entonces, esto de cómo perduraste, digo, cómo perduramos, ¿no? Este amor entre organización, persona que te lleva adelante y la pasión que uno le pone. ¿Es importante la pasión en el trabajo? Es fundamental. Es fundamental. Yo creo que es el factor diferenciador que cada uno de nosotros tiene y que cuando lo lográs descubrir, creo que no tenés límites, no tenés imposibles. Cuesta, ¿no? Cuesta encontrar la pasión porque entre las tareas rutinarias del día hay cosas que nos gustan más, cosas que nos gustan menos. Javi, la próxima visita la hacemos con degustación. ¿Hablamos? ¿Sabes qué podemos hacer? Dale. Bueno, nos vamos. Gracias. Y primero, no me quiero ir sin antes decirte que con Total cumplís el sueño de jugar el partido de tu vida en la previa de una semifinal de la Copa Total Argentina. Como sponsor oficial del torneo más federal del país, Total lanza una promo en jugar la Copa Total Argentina, donde cuatro ganadores tendrán la posibilidad de jugar el partido de sus vidas en la previa de un cruce oficial de la Copa Total Argentina, en las semifinales. Así que, bueno, Total que es la empresa líder en desarrollo de lubricantes de alta tecnología y sponsor de la Copa. Bueno, largó esta promoción para que, bueno, cuatro ganadores puedan jugar este torneo. Así que, para participar, es aquellas personas que efectúen un cambio de aceite utilizando como reemplazo de aceite un producto total sintético o semisintético de cuatro litros, recibe una raspadita, como en la lotería, ¿viste? Recibe una raspadita. Ahí tendrás un código que tendrás que enviar por WhatsApp al número que te dan. Y, bueno, ahí te van a decir si ganaste o no ganaste. Así que, que tenés tiempo de participar hasta el 30 de septiembre y jugarás, si tenés suerte, la semifinal, previa a la semifinal, un partido con profesionales. Un lujo, ¿eh? Gracias a Total por acompañarnos, ¿eh? Gracias a todos. Gracias, Javi, de nuevo. Gracias, Chris. Gracias, Martín. Gracias por el canciller, que le vamos... Lo vamos a sortear al canciller, ¿eh? Lo vamos a sortear al canciller. Dale. Dale. Mil gracias, ¿eh? Saludos, buen fin de semana y, bueno, gracias. Todos los miércoles, Lenguiz Night, venid con dos o más amigas a nuestros locales y Almacén les da un 20% off. Actitud Amigas. Actitud Almacén. ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Bebé con moderación por vida subida a menores de 18 años. Escapada de fin de semana. Vacaciones en familia. Vacaciones con amigos. O simplemente disfrutar. Tenemos distintos motivos para viajar. Nos une no tener que pagar nada más. Descubrí la otra forma de viajar. Descubrí Colonia Express. ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales, empresa líder en importación de café de alta calidad, lanzó sus nuevas cápsulas ExpressArte. 100% compatibles con un exquisito café expreso. Encontrá las cápsulas ExpressArte disponibles a la venta en los locales Cabrales de Buenos Aires, La Plata, Bar del Plata y Cabrales Online, como así también en el exclusivo espacio de cápsulas ExpressArte, ubicado en el Shopping Patio Bullrich de Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Próximamente encontrarás una novedad para vos. Se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta. Cabrales, dedicados al café. Promote, empresa de merchandising y regalos. Nuestro diferencial es el desarrollo de productos a medida para cada cliente, creando e innovando a la hora de hacer regalos o materiales promocionales. Visitar www.promote.com.ar, mail a info.promote.com.ar O nuestras oficinas en Munro, en el 11-3220-7133.